Se incorpora, va a venir alguna que otra vez en la semana, y para mí es un placer, un orgullo. Y cortito y al pie, porque hoy encabezamos, o estuvimos con Matías Salé en la tapa de todos los diarios, en la tapa de la mayoría de los portales de internet, y fuimos, inicio con Matías, que hoy no está, porque se fue con cirugía para dos, creo que al sur, se fue con Moro Rivadavia. Estuvimos en la mayoría de los programas, yo incluso vine a Intrusos, porque me pareció... En realidad porque quería, a mí me sale hablar cuando realmente, a ver, no me sale, si yo preparo algo, me sale para el culo. O sea, si preparo, te preparo algo para decir, y digo, hubiera estado todo el día preparando algo, me hubiera salido horrible. Entonces me levanté tarde, me levanté muy tarde, realmente me levanté tipo 11 de la mañana, y con todo esto que había pasado, dije, me voy a Intrusos, los chicos de Intrusos, Julián León y toda su producción, el Tano, Lali y todos me invitaron, y me pareció que estaba bueno venir y contar lo que me estaba pasando. ¿Qué es lo que me sigue pasando? A ver, no voy a hacerla muy larga, porque la verdad que quiero que ustedes se diviertan y quiero que hacerles pasar una buena noche. Me imagino, siendo 11.35, no tienen que, por qué ustedes, fumarse un quilombo mío. Ustedes habrán laburado todo el día, habrán llevado a los chicos al colegio, los que tuvieron clases, habrán lidiado con sus problemas, que no deben ser pocos. Entonces, 11.30 no tienen ganas, que yo venga acá y les haga, y les tire sobre la mesa, que muchos de ustedes deben estar terminando de cenar mis quilombos. O estarán en la cama, muchos, o estarán muchos en el living. Lo hago corto y lo hago al pie. Como sé que a mí me encanta siempre hacer empatía y ponerme en el lugar de ustedes, yo estoy bastante, bueno, lo escucharon, estoy dolido, estoy caliente y estoy triste a la vez. Menos triste y menos, a ver, ya una que a la tarde. Simplemente me parece que todavía sigo esperando una disculpas pública, ni siquiera tampoco una disculpa. Quiero que me desempetrolen, quiero que me saquen la mugre que me tiraron encima. Simplemente eso. O sea, yo lo pedí, me pareció que esta mañana se iba a dar, y no se dio. O sea, yo sigo confiando en La Nata, en Jorge La Nata, me parece que es un tipo de bonomía, como lo decía anoche, y es un tipo en el cual se puede confiar. Entonces, como es colega, como es periodista, yo esta mañana lo esperaba. Esta mañana no vino a esa retractación. Esta mañana Jorge dijo en su programa que el problema era con... porque lo habían dicho algunos vecinos que nos habían visto a Matías y a mí en esta especie de garito o puticlú, no sé cómo carajo lo dijeron. Y yo esperaba una retractación, simplemente es eso, y no vino. Yo no sentí que eso alcanzara. No solamente yo, lo esperaba mi mujer y lo esperábamos nosotros. Yo no soy una carmelita descalza, y muchas veces también me he metido en un balurdo periodístico y he tenido que salir a retractarme y he tenido que salir a pedir una disculpa. Esto es así, nuestro laburo es así. Y no tienen idea la cantidad de veces que me he quedado con ganas de decir algo más, sobre todo en el show del fútbol, y no he podido decirlo porque no podía comprobarlo, realmente no podía comprobarlo. Bueno, en este caso no van a poder comprobarlo porque yo no fui nunca. ¿Está claro? No fui nunca. Se los digo desde el corazón y desde mi más absoluta sinceridad. No fui nunca. O sea, ningún vecino puede decir nada porque no fui nunca. Nunca. Porque yo hace muchos años que he cambiado mi forma de vivir. Si bien saben, tengo 41 años, boludeé mucho, jodí mucho, descontrolé mucho, tengo más noche que la luna, todavía jodo con Coquito, me quedan un montón de amigos en la noche, pero yo quiero otra vida hoy. Me empecé a ir bien en el laburo, estoy un poco más, diríamos, metido en lo que hago. Siempre fui deportista, no tomo alcohol, me encanta hacer deporte. A la tarde donde supuestamente la gente iba a jugar al garito, yo estoy jugando al tenis. O estoy haciendo un poco de boxeo, o estoy haciendo un poquito de fierro, hago otra vida. Y si tengo un ratito me tiro acá enfrente, los chicos me ven a leer un libro o a boludear un poco. Entonces me dolió. Y Jorge sabe que esto me puede manchar a mí también personalmente. A ver, no me va a armar líos Miriam. Sabe cómo son las cosas. Lo entiende porque labura en esto. Pero en algún punto no es lindo, no es grato. Entonces, yo sigo confiando y yo sigo creyendo. Estamos a 11 y media de la mañana, yo estoy seguro, mañana esto se termina y se termina bien. Perdón, 23 y 35. Mañana se termina bien. Yo estoy seguro que va a ser así y sigo confiando. Incluso conozco mucha gente de Radio Mitre, mucha gente. Radio Mitre, que es la radio donde yo nací. Pues yo vine a Buenos Aires en el 92 a laburar, a dar clase de tenis, y yo empecé en esa radio. Donde todavía sigue gente ahí. Sigue el Croma Sandoval, que es el operador de Jorge. Donde está Jorge Porta, donde está Corda. Donde hay muchísima gente yo conozco. Entonces, simplemente, incluso Mercedes Ninsi. Entonces, simplemente yo pido esto y se termina acá. Límpienme. Yo no tengo nada que ver. No me metan en estos balurdos. No me metan. Este es un programa que hace dos años, dos años, apuesta a no meterse en los quilombos del día. Hace dos años. Cuando nosotros con Ávila decidimos ir con el programa hacia otro lado, era un desafío bastante pesado. Porque Juan me decía, y si nos va mal, Juan, sembremos, vemos qué pasa. No nos metamos en los quilombos del día. Ha venido gente acá que había sido protagonista del despelote de la semana, y yo prefería no tocarlo. Por supuesto que en la parte de acá adelante, en el mano a mano, nos metemos en algunas cuestiones periodísticas, en algunas cuestiones sociales, en algunas cuestiones como yo pueda tocarla, como yo pueda meter los dedos en las teclas. Pero es un programa bastante laxo, diría. Es un programa donde vienen a hablar todos. El jueves pasado iban a venir Novarecio y Bulat, y le dije, y hablamos con producción, traigamos también a Artemio López, traigamos a Cicutín. En este mismo lugar, en este mismo programa, se sentó Ebe de Bonafini y después Aldo Rico. O sea, vino Aníbal Fernández, vino Mariotto, vino Scioli, vino Zaurralde, vino Adelía. Y vamos a seguir haciendo este tipo de programas, este tipo de notas. Yo, sinceramente, tengo 41 años, y una sola cosa que siempre me acuerdo, me lo dijo un maestro del periodismo, me dijo, la credibilidad, la ganás por gramos y la perdés por kilos. Y es un bajón, ¿viste? O sea, que te metan por vecino, que fuiste a un puticlub, o que sos asiduo concurrente a un puticlub. Matías no está, no sé, Matías tendrá su vida, tendrá su descargo, tendrá sus cosas que decir. A mí no me gusta, y yo confío todavía, considero realmente, estoy, por ahí está viendo la nata al programa, y mañana lo aclara, lo aclara y se termina, chicos. Yo no quiero hacer un show de esto, ya está, se terminó. O sea, hoy hablé con Infama, me vino a hacer una nota Sebastián Tempone, salí, prendí un iPhone, me hizo una notita, fui a la radio, que estoy en Radio La Red, hice dos minutos y medio de esto, me fui del tema, y recién me estaban esperando una gente de 26TV y de acá de Infama, hablé dos minutos, le dije, chicos, ya está, basta. Les digo esto porque hay mi programa, y si no, quedo como un pelotudo ante ustedes, que vieron la televisión de todo el día tocar este tema, y me ven aquí a abrir mi programa y yo no hablo. Entonces no le voy a sacar el culo a la jeringa, porque realmente, primero no tengo nada que ver, y me parece que está bueno que ustedes también tengan una explicación de quien hace 5 años se sienta acompañado por ustedes y ustedes se sienten acompañados por mí. Porque hace 5 años nos hacemos el aguante mutuamente. Tinelli del otro lado, Susana Jiménez, Marciano invadiendo el planeta, bombas atómicas que caen, y ustedes siguen firmes ahí del otro lado, y eso yo se los voy a agradecer siempre a ustedes este canal, de corazón. Así que me permití decirles esto, se termina acá, gente, se termina, se termina. Mañana Jorge Lanata abre el programa, si tiene ganas, si tiene ganas, me limpia, me desempetrola, y entiende que fue una equivocación, que fue una mala fuente, se termina acá. Por mí, se termina. Se termina. Yo quedo limpio y tranquilo, sigo mi vida. Y si no, bueno, vemos, qué sé yo. Vemos. Tengo ningún problema. Ningún problema. O sea, este es un medio donde hay que estar un poquito loco también, ¿eh? Porque si no te pasan por encima. Hay que estar un poquito loco. Bueno.